La verdad muy contento por el debut, la confianza del entrenador y lo más importante, los tres puntos que sacamos y bueno, a seguir por ese camino. La verdad muy bien, para ser la primera vez, llevaba una semana haciendo el entrenamiento y bueno, me sentí muy bien y a seguir así. La verdad es muy intenso y así como juega el entrenador, que tenemos que presionar arriba, o sea que tienes que estar muy preparado y bueno, poco a poco me voy acomodando el equipo. Primero, crecer como persona, mejorar futbolísticamente y como dije, bien aportar mi granito arena y ayudar al equipo. La verdad que estén tranquilos, que yo soy una persona que guerreo mucho, a veces cuando no tengo el balón me tuve de correr mucho y bueno, estoy preparado para eso y nada, regalarles estos tres puntos que fueron muy importantes para nosotros y para ellos también.